Hola, buenas a todos. Hoy voy a presentarles sobre las funciones y las operaciones de la máquina dental de Atelier X de Portal. Y aquí vemos esta máquina. Al principio vamos a iniciar esta máquina. Ya vemos el botón de Power. Tocamos este botón para encenderla. Y ahora esperamos un segundo. Ya vemos este datos en la pantalla. Voy a hacer una breve presentación de unos datos. Este icono que es 70 kilovoltios significa que es el voltaje de ánodo. Y este icono que es 2000 amperios significa que es el corriente de ánodo. Y aquí este icono es el icono de energía. Cuando está cargada completa ya podemos utilizar 150 veces de exposición. Ahora voy a presentarles cuatro tecleos y sus funciones. ¿Qué es MODE? Significa MODE. TIS. Tiente. A. Subir. Tan. Bajar. El tecleo MODE es para elegir el adulto o el niño. Y el TIS es para elegir para diagnosticar diferentes dientes. Y UP es para subir el tiempo de exposición. Y TAM es para reducir el tiempo de exposición. Y ahora voy a presentarles la configuración del tiempo de exposición predeterminado. Solo tenemos que tocar el tecleo UP y TAM juntos por 3 segundos. Y después escuchamos dos pedidos, significa que está configurado. Y si tenemos que sustituir el tiempo, también tenemos que tocar UP y TAM juntos por 3 segundos. Y luego después de 10 segundos seguimos tocando. Y ahora ya vuelto al inicio. Luego voy a presentarles un icono. También es muy importante este icono de confirmación. Significa que esta máquina está preparado, está listo para la exposición. Si no vemos este icono, significa que la máquina está en otra operación o hay un error del sistema. Y ahora voy a presentarles la exposición, la operación de la exposición. Ya vemos de la izquierda este botón, este botón de exposición. Tocamos y vemos en la pantalla, tenemos 60 segundos. Durante estos 60 segundos ya podemos elegir si estamos listos o queremos cancelarlo. Si queremos cancelar esta operación de exposición, solo tenemos que tocar cualquier tecleo de estos cuatro. Ya vemos, ha vuelto al inicio. Tocamos la exposición luego y tocamos de otra vez por 3-5 segundos. Es que si no tocamos suficiente tiempo, ya va a producir un error así. En la pantalla vemos el error 01, significa que esta máquina no está preparado, está terminado la exposición. Ya tenemos suficiente tiempo. Así, tenemos que hacer es tocar UP y TAR por 3 segundos para volver al inicio. Y tocamos la exposición otra vez. Y durante 60 segundos, tocamos la exposición otra vez por 3 segundos. Este icono significa que está en la operación de exposición y ahora ya está terminada la exposición. Luego podemos ver el valor de voltaje del corriente de la exposición actual de la última exposición. Tocamos T y UP y ya vemos este valor que es valor de voltaje actual que es 67,3 kilovoltajes. Y luego tocamos KIS y TAM que es valor del corriente actual que es 1,97 miliamperios. Luego queremos ver el dosis acumulado de las operaciones de exposición. Solo tenemos que tocar el modo y UP y vemos en la pantalla este dato es el valor, el dosis de la exposición acumulada. Y a través de este dato también podemos calcular cuántas veces de exposición hemos hecho. Y si tenemos que cancelar, tenemos que eliminar la exposición acumulada. Ahora tenemos que tocar el modo y UP otra vez por 5 segundos. Ya, ahora está terminado. Ya, volvemos al inicio. Y por último te presento otra función que también es muy importante. Es para evitar aerodrones durante la exposición o es para demostración. Tocamos MODE y CHIS y ahora vemos en la pantalla este icono. Una cedrada significa que la exposición está cedrada. No podemos nada sobre la exposición. Pero durante este periodo también podemos hacer otras exposiciones, otras operaciones. Por ejemplo, el modo, el CHIS, UP y DOWN podemos hacer sin problema. Sin la exposición no podemos hacer. Y si tenemos que desbloquearla, solo también tenemos que tocar el modo y el CHIS para desbloquearla. Y ahora vemos esta funcionando de exposición otra vez. Bueno, eso es todas las funciones y las operaciones de nuestra máquina, de nuestra unidad. Si ustedes tienen algún problema, por favor contacten con nosotros. Muchas gracias.